Buenos días, hoy viernes 21 de agosto del año 2020. Nos ponemos en la presencia misericordiosa del que nos ama. Iniciamos nuestra jornada saludando a todos nuestros fieles señores de todos tus noticias y a nuestras diferentes estrategias de medios de fundir. La palabra de Dios, fiel compañero de nuestro camino, que nos exhorta siempre, que nos va enseñando cómo debemos vivir y cómo encontramos a Dios. Hoy los fariseos entonces insisten sobre Jesús tratando de ponerlo a prueba. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús les enseña lo que ellos ya saben y lo que conocen, lo que han estudiado siempre en la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente, con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo complementa justamente a Jesús. El amor de Dios es el que tiene que llevarnos e impulsarnos a poder hacer buenas cosas. Hacer la caridad no es el amor. Esa no es. Es una de las manifestaciones. Pero para eso hay que llenarnos del amor infinito de Dios y conocer, comprender su grandeza, su ternura, su paciencia, su estar junto a nosotros. Entonces el ver en los otros a la persona de Dios tiene que llenarnos totalmente de ellos. Dios es el único que puede satisfacer la vida de todos los humanos. El único amor verdadero y auténtico es el único que plenifica totalmente nuestra propia vida. Y cuando estamos llenos de Él, cuando en nuestra vida logramos ver realmente todas las obras suyas y en los otros también la persona de Dios, entonces nuestra caridad sale explícita. Ahora, aquello que nos habla de nosotros cuando hacemos las obras de misericordia se hacen como una manifestación concreta, real de lo que tenemos en el amor de Dios. Lo que ha llenado en nuestro corazón, lo que da sentido en nuestra propia vida. Cuando nos descubrimos hijos amados de Dios, podemos hacer el bien que nosotros. Esforcémonos entonces hoy para Dios, mostrando nuestra caridad con nuestros hermanos. Un muy buen día para todos.